Listo, familia. Bueno, ya estamos también grabando, así que bienvenidos a quienes ven la grabación y a ustedes que están aquí en vivo en este momento. Vamos a platicar entonces de cómo generar ingresos residuales con un negocio digital. Para la gente que se registró el taller de Mood Marketing Automatizados, que probablemente es la razón por la cual estás hoy aquí, el taller ya se envió la grabación y ya está en el canal de YouTube. Para las personas que están hoy aquí en vivo y para quienes van a ver la grabación, quiero decirles que este seminario va orientado especialmente a personas que están buscando nuevas fuentes de ingreso a través de negocios digitales. De eso se trata esta charla, ¿de acuerdo? Y muy especialmente quiero platicar de cómo generar ingresos residuales, no solamente de cómo ganar ingresos en Internet o con un negocio digital, sino cómo generar ingresos residuales, que esto para mí es sumamente importante. Entonces, antes de comenzar, me presento rápido. Mi nombre es Luis Sosa, soy esposo, padre de cuatro hijos, voluntariamente desempleado desde el año 2013 y emprendedor online desde entonces. Esta es mi familia, esta es una foto reciente. El día de ayer en el taller les mostraba algunas fotos de mi familia, cómo estábamos hace algunos años, cuando recién renuncié a mi empleo. Pues miren, ya los niños creciendo, ¿vale? Entonces, desde el 2013 renuncié a mi último empleo y me dedico a emprender de manera digital desde ese entonces. Ahora, para entender qué son los ingresos residuales o ingresos pasivos, me gustaría tomar como ejemplo, como referencia a algunas empresas que seguramente tú conoces, ¿vale? Si tú conoces empresas como Netflix, Zoom o Spotify, estas empresas tienen algo en común. Básicamente tienen dos cosas en común desde mi punto de vista. Pueden tener más, obviamente. Lo primero que tienen en común es que son empresas digitales, ¿cierto? Son plataformas digitales. Netflix es una plataforma de videos, documentales, series, películas, etcétera. Zoom es una plataforma digital que nos permite conectar a través de videoconferencia, como en este momento lo estamos haciendo los que estamos aquí en vivo, ¿verdad? Y Spotify es una plataforma más bien de audio, con podcast, con canciones, etcétera, más material en audio. Y además de que son empresas de plataformas digitales, lo segundo que tienen en común es que las tres manejan lo que se llama marketing por suscripción. ¿Y por qué esto es tan interesante? Esto es muy interesante porque las tres empresas son empresas multimillonarias cuyos ingresos no dependen de las ventas que hagan, por ejemplo, cada mes. Sus ingresos mensuales no dependen de las ventas que hagan cada mes o por lo menos no de las nuevas ventas que hagan cada mes. Y esta es la parte importante en la que me quiero enfocar. La mayoría de las personas en general, sus ingresos dependen de las ventas que hagan en el mes. Si estamos hablando de una persona que se dedica a las ventas propiamente. Si estamos hablando de un empleado, si tienes un trabajo tradicional, tus ingresos dependen específicamente del tiempo que trabajes esta semana, si te pagan por semana o esta quincena, si te pagan por quincena. Pero si tú no trabajas, no ganas. ¿Ok? En la mayoría de los casos. Lo mismo en una persona que se dedica a las ventas. Si tú no vendes este mes, este mes no ganas dinero. Alguna vez escuché a manera de sarcasmo a un coach que dijo, imagínense que hay personas que si no trabajan, no ganan. Así dijo este coach o un conferencista. Dijo, imagínense, hay personas que si no trabajan, no ganan dinero. Y yo, pues en mi cabeza, con la educación que yo tenía hasta ese momento, pues mi reacción fue algo así como, pues es obvio. O sea, es obvio, si una persona no trabaja, pues no gana dinero. Eso es normal. En ese momento para mí era normal. Hasta que me di cuenta que no, no es normal. Lo normal, sí, si tuvimos... Lo normal para cada quien es lo que escuchó desde niño, ¿no? Eso es lo normal. Lo normal para cada quien es a lo que está acostumbrado. Eso es lo normal. Lo normal para cada quien es lo que vive todos los días. Sí, eso es lo normal. Pero si tú y yo hubiéramos crecido en una casa donde lo normal era, por ejemplo, hubiera sido que nuestros papás estuvieran todo el tiempo en casa con nosotros, pues eso se nos haría lo normal. Tal vez crecimos todo el tiempo viendo a nuestros papás, o por lo menos a alguno de ellos, saliendo a trabajar, ¿no? Yéndose temprano de casa y regresando tarde a la casa. Y se nos hacía normal. Y entonces nuestra mamá, tal vez, si en tu caso, como en el mío, mi papá era el que salía a trabajar y mi mamá era la que estaba en casa, pues mi mamá nos decía, es que su papá tiene que trabajar, ¿no? Para traer dinero a la casa, porque con eso se compran tus zapatos, mi hijo, con eso se compra la comida que comemos, con eso se paga la luz, con eso, etcétera, etcétera. O sea, tu papá tiene que ir a trabajar. Entonces eso se nos hacía normal. Pero imagínate que hubieras tenido unos padres donde lo normal era que estuvieran en casa y que incluso trabajando o no trabajando aún así siempre hubiera dinero. Pues eso para ti y para mí hubiera sido lo normal. Pero no es la mayoría de los casos. Y tenemos que romper con ese paradigma. Tenemos que romper con el paradigma de que para ganar dinero tenemos que seguir trabajando. Y ese paradigma lo vamos a romper hoy, porque vamos a entender cómo funciona. ¿De acuerdo? Esta gráfica que ves ahí en la pantalla... Déjenme tomar tantito, te disculpenme. Perdón, esta gráfica que ves ahí en la pantalla representa lo que son los ingresos ganados o ingresos lineales de una persona que tiene un trabajo, ya sea empleo o negocio, en el cual los ingresos son así, ¿verdad? Lineales. De tal forma, imagínate de este lado, estos relojitos representan la vida, ¿no? El paso del tiempo en la vida de una persona. Y estos signos de pesos o de dólares o de lo que tú quieras representan la cantidad de dinero que esa persona gana. Entonces esta persona inicia su vida laboralmente activa a cierta edad, a la edad que sea, y entonces normalmente pues tiene ciertos ingresos, ¿verdad? Por su empleo o por sus ventas, ¿ok? Y estas líneas rojas de acá representan los gastos y cómo van aumentando a través del tiempo. Y los gastos naturalmente aumentan a través del tiempo por, una, la inflación, ¿sí? Normal, siempre va a pasar. Y dos, por el estilo de vida. Te pongo un ejemplo y probablemente te identifiques conmigo, depende de la edad que tengas, ¿no? Tal vez tú ya pasaste por lo que yo estoy pasando. Pero yo en este momento, por ejemplo, tengo 38 años de edad, estoy casado y tengo cuatro hijos. Bueno, hace, no sé, cuando tenía 20 y tantos, ¿sí? Sí, pues no estaba casado, bueno, ya a los 20 y algo sí, pero a mis 20, por ejemplo, a los 20 años de edad, pues yo estaba en la universidad, ¿verdad? A los 20 años de edad estaba en la universidad, pues no tenía dependientes económicos, sí trabajaba, pero ese dinero pues sí aportaba la casa, pero pues realmente no había una carga sobre mí económicamente hablando, ¿no? Hoy en día, sí, junto con mi esposa somos responsables de sacar adelante esta familia. Los gastos han aumentado, pero no solo eso. Hace un tiempo atrás, mis hijos estaban chiquitos. Hoy en día, pues ya no, ¿verdad? Hay que, hay que, o sea, todavía están chicos, pero no están chiquititos, no son bebés. A Ivana, pues hay que darle terapia. A Luis, pues tiene que ir a la secundaria. Son nuevos gastos, más altos. Las niñas van en primaria, son más gastos que cuando iban en kinder o cuando no iban a la escuela, etcétera. Entonces, esto es algo que pasa de forma natural. De repente, a lo mejor sacaste una casa a crédito, de repente estás pagando un carro a crédito, etcétera. Y entonces llega un punto donde dices, oye, tengo que ganar más, necesito hacer algo, ¿no? Y entonces sí, aumentan tus ingresos porque a lo mejor trabajas horas extras, trabajas, agarras un empleo de fines de semana, vendes algo, haces algo y aumentan tus ingresos. Pero aún así los gastos siguen aumentando hasta que llega un punto en que por alguna circunstancia puedes llegar a perder lo que estabas ganando. Y este es el verdadero problema, que cuando tú pierdes tu fuente de ingreso, probablemente tu única fuente de ingreso, tus ingresos se pueden ir completamente a cero. Y eso no es algo, una historia de terror, no es algo que pasó en las películas, es algo que hemos visto tal vez en nuestra propia familia o con amigos y familiares. Y para ejemplo, como ejemplo de eso, la pandemia, ¿verdad? La pandemia. ¿Sí? ¿Qué pasó en la pandemia? Muchísimas personas perdieron negocios y en consecuencia muchísimas personas perdieron empleos. Y después dices, bueno, pues ya tengo una edad donde voy a agarrar casi casi lo que se pueda. Vuelves a tener un empleo, vuelves a vender algo, lo que sea, y recuperas un poquito los ingresos, pero ¿qué crees? Los gastos no paran. Y esto es el problema de muchas personas, que si dejan de trabajar, dejan de ganar. Porque te despidieron, porque renunciaste, porque te enfermaste, que también lo hemos visto, por lo que sea, dejas de trabajar, dejas de ganar. Y entonces estás en un estrés financiero terrible. ¿Ok? ¿Por qué para mí esto es tan importante? Antes de platicarte el negocio y cómo ganar ingresos residuales y cómo hacerlo, no. Antes de eso, para mí esto es más importante incluso para hacer conciencia. Independientemente si al terminar este seminario tú decides hacer este negocio con nosotros o no, independientemente de eso, ¿sí? Lo que a mí más me interesa es que tú te vayas hoy de aquí reflexionando. Y que digas, oye, sí, es cierto. A ver, tengo esta edad, tengo estos ingresos, ¿Y si renuncio? ¿Y si me corren? ¿Y si pierdo mi negocio? ¿Y si me enfermo? ¿Y si...? ¿Qué va a pasar? ¿Ok? Sin embargo, existe otro tipo de ingresos que se llama ingresos residuales. Y aquí vamos a ver una gráfica donde vamos a combinar los ingresos ganados y los ingresos residuales. Vamos a hacer la combinación. Entonces, fíjense, estas líneas blancas representan igual que en el gráfico anterior los ingresos ganados. Eso no va a cambiar, lo voy a mantener igual. Pero estas líneas amarillas lo que representan es el ingreso generado por el tiempo y el esfuerzo dedicado en este periodo de tiempo que se suma al ingreso residual que estás generando por el tiempo y el esfuerzo dedicado en un periodo anterior. Voy a utilizar el ejemplo de estas empresas que les dije hace un momento. Netflix, Spotify y Zoom. Las ventas o los ingresos que estas empresas generen este mes no vienen de las ventas nuevas que están generando este mes. Nada más. Vienen de los pagos de las suscripciones de sus clientes del mes pasado y antepasado y antepasado y de hace seis meses y hace un año y dos y tres y cinco. ¿Ok? O sea, estas empresas siguen ganando dinero por los clientes que generaron hace meses o años. Y te voy a enseñar cómo tú también lo puedes hacer con un negocio en internet. Lo mismo con esta línea amarilla. Ya esta línea amarilla representa el ingreso generado por el tiempo y esfuerzo de este periodo más el anterior y el anterior y esta línea amarilla y así sucesivamente. Pero incluso existe algo todavía mejor. ¿Qué es esto? Ingreso ganado más residual más exponencial. Esta línea que tiene esta curva mucho más ascendente. ¿Por qué? Déjame explicarte algo. Existen diferentes tipos de ingresos pasivos. ¿Sí? Un ingreso pasivo, por ejemplo, es, digamos, cuando tú tienes una propiedad inmobiliaria, tienes una casa, tienes un departamento y lo pones en renta. ¿Ok? Y, bueno, llegan unas personas, te rentan, firman un contrato y estás rentando esa propiedad. Ese se llama ingreso pasivo. Construiste la casa una vez, la puedes rentar y estar generando ingresos pasivos mes a mes a mes. Es un ingreso pasivo. Luego está lo que se llaman los ingresos pasivos residuales. ¿Qué es un ingreso pasivo residual? Voy a ponerte un ejemplo. Esa casa que tú construiste, se la rentas a una persona. ¿Ok? Se la rentas a una persona, pero no se la puedes rentar a más personas a la vez. Se la puedes rentar a una sola persona. ¿Ok? Pero, por ejemplo, si tú escribes un libro, ¿sí? Un libro, es un activo, también es un activo. Tú puedes vender ese libro a una persona. Ya generaste un ingreso pasivo porque lo escribiste una sola vez, pero lo vendiste muchas veces. Pero lo vendiste a muchas personas. Entonces, ¿es un ingreso pasivo, sí? Y es residual porque sigues ganando dinero por vendérselo a muchas personas por el esfuerzo que hiciste una sola vez. Pero existe otro tipo de ingreso que se llama ingreso pasivo residual exponencial. Y eso es mucho más poderoso. ¿Por qué? En el caso de la casa o el departamento que rentas, puedes estar generando ingresos residuales, pero solamente de una sola persona. ¿Ok? En el caso del libro, puedes generar ingresos pasivos residuales. ¿Sí? Pero la persona que te lo compra una vez, solo te lo va a comprar esa vez. Lo que tienes que hacer es vender solo a más personas. Sin embargo, en el ingreso pasivo residual exponencial, es cuando se basa en plataformas digitales de marketing por suscripción. Donde no hay límite. ¿Sí? Donde no hay límite. Por ejemplo, Netflix, Spotify o Zoom. Ellos venden lo que ya crearon, ¿sí? Y generan ingresos pasivos porque los clientes pagan de algo que ya se creó. Eso es pasivo. Pero también es residual porque el mismo cliente, ¿sí? Puede pagar muchas veces. Cada mes. Pero también es exponencial porque no hay límite de a cuántas personas se lo puedes vender. Entonces, no sé si eso... No sé si me estás siguiendo hasta aquí, pero eso a mí me explotaba la cabeza cuando yo lo entendía. O sea, es algo extraordinario porque el mismo activo, el mismo activo que es una plataforma digital, tú la puedes vender muchas veces, la puedes vender a muchas personas sin límite, ¿ok? Pero aparte, te van a estar pagando mes a mes. Por esto estas empresas son recontramillonarias. Por el modelo de negocio. Entonces, yo lo que te quiero explicar hoy es, o lo que quiero mostrarte es, el mejor sistema de negocio online, de ingresos pasivos, que funciona como Netflix, que funciona como Spotify, o que funciona como Zoom y que te da la oportunidad de comenzar tu propio negocio en Internet, tu propio negocio en línea, ¿de acuerdo? Por eso yo me tomo tiempo explicando esto que acabo de explicar. Porque esto que acabo de explicar, te lo puedo asegurar, yo que estudié administración de empresas, estudié administración de empresas, supone que es un... O sea, tendrían que haberme mostrado modelos de negocios. Nunca, nunca, nunca me explicaron lo que yo te acabo de explicar. Nunca. Si yo hubiera entendido esto desde entonces, desde ese momento, mi enfoque habría sido involucrarme únicamente en modelos de negocios que me permitieran generar ingresos pasivos, residuales exponenciales. Ese hubiera sido mi único enfoque. ¿Y por qué te lo digo? Porque en el momento que yo entendí cómo funciona este tipo de negocios, ese ha sido mi enfoque. Generar ingresos pasivos, residuales y exponenciales. ¿Ok? ¿A quién de los que está aquí conectado en este momento le hace sentido esta información? ¿Quién de aquí dice, Luis, el haber aprendido esto hoy, ya valió la pena? O sea, ya valió la pena el haberme conectado, ¿sí? Y haber entendido este concepto, este concepto de ingresos pasivos, ingresos residuales e ingresos exponenciales. A lo mejor tú ya habías escuchado algo de esto, a lo mejor ya habías leído un libro, a lo mejor ya habías visto un video, etcétera. Pero tal vez no te había caído como el 20, ¿no? De decir, oye, es cierto. O sea, existen modelos de negocio completamente diferentes que me pueden dar libertad financiera. ¿Cierto? Espérate mi internet. Perfecto. Súper bien. Exacto. Es parte de la educación financiera que no nos informan, como dicen ahí en los comentarios. Así es. Muy bien. Entonces, pero además de mostrarte este modelo de negocio, quiero que copies mi sistema para que tú también ganes ingresos pasivos desde casa. ¿Ok? Quiero que copies mi sistema. Ahora, antes de continuar, voy a dejar aquí de compartir pantalla. Quiero mostrarte algo, porque a mí no solamente me gusta platicar de lo que hago y demás. A mí me interesa mucho que tú puedas ver resultados, porque si tú ves resultados, ¿sí? Entonces, vas a ver que es posible para ti. ¿Sí? Vas a ver que sí se puede. Entonces, lo que voy a hacer ahorita es, quiero mostrarte los ingresos que yo he generado con este modelo de negocio. ¿Ok? Aquí estoy entrando a mi cuenta y entonces tú vas a decir, ¡ah, caray! No, pues, pues, esto funciona. ¿Sí? Esto realmente funciona. Mira, quiero mostrarte aquí. Vamos a compartir pantalla. Ok. Esto que tú ves aquí, bueno, estoy aquí en mi, bueno, voy a actualizar para que no parezca que esto es una fotografía y se está actualizando mi página. ¿Ok? Esto que tú ves aquí, entonces, vamos a bajar un poquito, ¿sí? Es los ingresos que he generado a lo largo del tiempo, 322,532 dólares y 2,611 euros. Son como 300, un poquito más de 325,000 dólares con este modelo de negocio. ¿Sí? Estos 325,000 dólares los gané porque le vendí a muchas personas una única vez. No. ¿Lo gané porque se les vendí una única vez y me pagaron solo esa vez? No. Le he vendido a una serie de personas, ¿sí? Que están pagando mes a mes, mes a mes, mes a mes. ¿Ok? Y por eso he generado estos ingresos. 325,000 dólares sin salir de casa. ¿Sí? Entonces, no soy la persona que te va a decir simplemente esto es lo que hago y ya, sino que me gusta mostrar porque luego te vas a encontrar mucha gente en internet que te dice ah, mira, este modelo de negocios puede ganar así, ya sea, pero no están ganando. Entonces, yo no sé cómo cambiarían tu vida haber ganado 325,000 dólares extras a lo que hoy ganas. ¿Sí? No sé cómo cambiar eso tu vida, pero lo que yo te puedo decir es que si tú le dedicas el tiempo y eres paciente y lo llevas a largo plazo, vas a alcanzar libertad financiera. ¿Vale? Entonces, quiero que veas mi sistema y que lo copies. Te voy a contar la historia de cómo pasa de ser un administrador de empresas titulado pero quebrado financieramente a ser un emprendedor online y alcanzar mi independencia financiera con ingresos recurrentes. ¿Vale? ¿Y por qué es importante en este momento platicarte platicarte esta historia? ¿Sí? Es importante porque si no te cuento cómo llegué a este punto no voy a lograr expresarte todo lo que te quiero expresar. Por eso quiero que conozcas mi historia. ¿Vale? Porque quiero lograr darme a entender. ¿Sí? Entonces, yo estoy en administración de empresas ¿Sí? Pero estaba quebrado financieramente y me convertí en un emprendedor online y te voy a explicar qué fue lo que pasó. Perdón. En mayo del año 2013 yo ya era papá de cuatro bebés. Victoria y Valentina aquí ya no están recién nacidas. Esto ya es por ahí de diciembre del 2013. Pueden ver aquí la parte de atrás es en una plaza que había ahí un spot navideño y bueno, ahí nos tomamos una foto. Sí, en mayo nacieron Victoria y Valentina y yo ya era papá de cuatro bebés. ¿Y por qué digo cuatro bebés? Porque Luis en ese momento tenía un año y medio cuando nacieron Victoria y Valentina. Ivana tenía seis pero Ivana tiene parálisis cerebral. Entonces hoy tiene 16 en unos días específicamente en cuatro días cumple 17 años pero en ese momento tenía seis hoy tiene 17 y pues sigue igual. O sea, sigue así como la ves aquí nada más pues creció. No, creció en tamaño pero nada más. Ella sigue siendo como bebé. Entonces teníamos cuatro bebés en la casa yo tenía un empleo donde me dedicaba a ventas. Yo trabajaba por una empresa de joyería me tocaba viajar a diferentes ciudades de México visitar centros joyeros y negocios de joyería y vender. Ese era mi trabajo. Entonces imagínate la situación mis hijas Victoria y Valentina en incubadora porque nacieron muy prematuras de seis meses y medio pesaban menos de un kilo imagínate un kilo de bistec ¿no? Todas chiquitas ¿no? y mi esposa todavía con la cesárea y las puntadas ahí tenía que ir a visitar a la incubadora de las niñas yo en otra ciudad le hablaba por teléfono y te imaginarás mi frustración ¿no? oye cómo están las niñas y aparte de eso estaban muy delicadas era probable que ninguna de las dos sobreviviera o tal vez solamente una entraban a terapia intensiva salían de terapia intensiva entraban a terapia intensiva salían de terapia intensiva y yo de viaje ¿no? trabajando en otra ciudad horrible en cuanto ellas salen de la incubadora en julio yo renuncio a mi trabajo yo renuncio a mi trabajo me pongo a emprender eso fue lo que hice en julio del 2013 yo renuncio a mi trabajo en cuanto salen de la incubadora no me importó y me puse a emprender y decidí hacer dos cosas vender sitios web y además me habían presentado un negocio de multinivel y decidí comenzar y pues como todos tenía muchos sueños esta foto miren aquí me pueden ver este soy yo año 2013 después de un evento de esa empresa de multinivel en la que yo estaba con muchos sueños etcétera y vendiendo también páginas web eran las dos cosas que estaba yo haciendo ¿por qué me puse a vender páginas web? porque yo había comprado un curso en el año 2010 de cómo ganar dinero por internet y aprendí a utilizar una plataforma que se llama Blogger y es una plataforma muy básica muy muy limitada para hacer páginas web y bueno me puse a vender y en multinivel lo que pasó fue esto le hice caso a mi patrocinadora escribí mi lista de contactos hice las llamadas hablaba del negocio con todos pero no estaba funcionando ¿vale? lo mismo estaba pasando con la venta de sitios web no tenía clientes y con el afán de ganar algo de dinero casi casi regalaba mi trabajo entonces estaba cayendo en frustración llegué a pensar que yo no era bueno y que sería mejor volver a buscarme un empleo también llegué a creer que los negocios en internet y las redes de mercadeo eran una especie de fraude me sentía engañado y estaba a punto de tirar la toalla a finales del 2014 me presentaron otra oportunidad de mercadeo en red multinivel que me hizo sentido pude reunir el dinero para comenzar y lo reuní hasta enero del 2015 sin embargo decidí que esta vez lo iba a hacer diferente todo a través de internet usando marketing de atracción y embudos de prospección automatizados sin tener que perseguir amigos y familiares que solo me decían que no y hasta me desanimaban durante todo este tiempo seguí buscando información en internet y aprendí mucho acerca de los embudos de ventas así que decidí implementar lo aprendido y la clave fue eso fue haber aprendido acerca de sistemas automatizados de prospección y ventas definitivamente eso cambió las reglas del juego y si no hubiera sido por eso quizá jamás habría tenido éxito en los negocios online y en las redes de mercadeo y bueno muy pronto empecé a ver resultados positivos las cosas comenzaron a mejorar puedes ver ahí a mis niños creciendo experiencias aquí en la cuatrimoto vacaciones en Cancún esta foto también es en Cancún pero en otra ocasión que me gané un premio junto con mi esposa de la empresa de multinacional en la que estábamos aquí estoy dando una presentación de negocio en Cali, Colombia aquí estamos mi esposa y yo en Chile en un viñedo o sea de verdad que las cosas empezaron a mejorar de una forma impresionante ¿por qué? porque cuando yo renuncio a mi trabajo y empiezo a tratar de tocar puertas de hablar con personas de vender nos fue muy mal debíamos debíamos 10 meses de renta donde vivíamos llegamos a no tener ni para comer una vez me tocó empeñar un tanque de gas que ni siquiera era mío nos lo había prestado un amigo lo empeñé para comprar leche pañeles a los hijos una vez fui a empeñar un celular que ni siquiera me recibieron porque ya estaba inflada la pila no sé si les ha pasado pero hay celulares que se les infla o antes pasaba no sé si ahora se les inflaba la pila de viejos o de no sé y ni siquiera me lo admitieron bueno les puedo contar cualquier cantidad de historias una vez comimos unas lentejas que nos regalaron con agua de hielo porque no teníamos agua y ahí alguien había dejado unos hielos en la casa y los pudimos deshielar y con eso hicimos las lentejas y así les puedo platicar muchas anécdotas de días que mi esposa y no teníamos ni para comer pero todo empezó a cambiar si tú ves ahora estas fotos tú dices oye pues viajes internacionales etcétera y todo fue gracias a lo que aprendí a crear embudos de ventas automatizados en internet después en el año 2016 pago un este pago un un taller un taller de cuatro días ahí ya nos estaba yendo bien nos estaba yendo mejor gracias a lo que había aprendido de marketing y demás nos empieza a ir bien en esta empresa multinivel crecimos un negocio en 11 países empezamos a ganar mejor nos empieza mejor de hecho también seguí con el negocio de las páginas web por un tiempo nos empieza a ir mejor etcétera bueno entonces pagó un taller que nos costó seis mil dólares el acceso seis mil dólares yo dije valdrá la pena pues voy a hacerlo y lo hice y en esta foto tú puedes ver personas que tal vez hasta conozcas si estás involucrado con el marketing digital las redes sociales si estoy investigando tal vez conoces a Chris Urzúa bueno aquí estoy yo este de aquí soy yo aquí está Chris Urzúa no sé si alguien lo conocerá es muy conocido en el marketing digital Álvaro Mendoza aquí está aquí está Luis Eduardo Varón Marcelo Yaguna que se está haciendo también muy viral en las redes sociales y es buenísimo Luis Carlos Flores que es experto en lanzamientos Juan Carlos Zamora que está metido en el tema de bienes raíces Alejandro Broz que se la pasa hoy en día viajando por el mundo Mario Esquivel que también está bienes raíces etcétera o sea personas que han vendido millones aquí está Elio Laguna Emil Montaz personas que les ha ido muy bien en los negocios por internet entonces rodearme de ese círculo me hizo darme cuenta de algo muy interesante tuve una revelación me di cuenta que así como yo había millones de emprendedores que no le estaba funcionando en marketing tradicional eso de buscar amigos familiares repartir volantes en las calles anunciarse en el periódico etcétera pues no le estaba funcionando y entendí que estaba frente a la oportunidad de ayudar a mucha gente dándoles una solución real que me estaba funcionando y que había visto como cientos de personas más también le estaba funcionando en múltiples nichos y en múltiples industrias entonces empecé hice hice dos cosas creé una plataforma si creé una plataforma de miren de hecho esta foto que ven aquí estoy en Bogotá Colombia impartiendo un taller de embudos de marketing automatizados embudos de ventas en internet y aquí enfrente había personas de múltiples negocios si múltiples negocios porque porque en aquel momento yo usaba herramientas complicadas para la creación de los embudos de marketing estaban en inglés difíciles de configurar y además no eran intuitivas y tenías que usar varias herramientas conectarlas entre sí tratar de entender códigos complicados lo cual era muy difícil y llevaba mucho tiempo y además era muy costoso entonces yo creé mi propia plataforma de creación de embudos automatizados tenía un equipo de programación y también impartía talleres presenciales como ese que viste en Bogotá y también impartía en Lima Perú y aquí en México etcétera etcétera y entonces empecé a enseñar a la gente lo que yo sabía hacer con mi propia plataforma después le pagamos a una empresa para que nos ayudara a escalar el software llevar la plataforma a un siguiente nivel le invertimos una buena cantidad de dinero y a la hora de la hora nos entregaron prácticamente nada o sea nada funcional no nada funcional y entonces en ese momento yo conozco la plataforma de la cual les platiqué ayer en el taller de embudos para la gente que está viendo la grabación que esté aquí viendo una grabación o sea que yo no estoy ahorita aquí en vivo contigo estás viendo la grabación tengo un taller de embudos si este en el cual hablo de esta plataforma para los que si están aquí bien estamos en vivo se conectaron ayer bueno pues este ya saben de qué plataforma estoy hablando Builderall verdad para los que no se conectaron ayer y están aquí conmigo en vivo llaman de la grabación al grupo de whatsapp vale entonces conocí esta plataforma si que para mí es la mejor plataforma de herramientas de marketing digital no sólo para automatizar mis negocios sino para compartirla con otros emprendedores todo está integrado entre sí está en español y a un costo accesible para cualquier emprendedor incluso si recién está comenzando entonces cuando conocí esta plataforma yo me enfrenté a una disyuntiva ¿no? dije pues ¿qué hago? ¿sigo intentando mejorar mi propia plataforma o ya mejor uso esta plataforma? y me di cuenta que esta plataforma tenía todo lo que a mí me hubiera gustado que mi propia plataforma tuviera así que dije bueno ya voy a desprenderme de eso si fue así como difícil porque le habíamos invertido mucho tiempo y mucho dinero a mi propia plataforma pero bueno nos desprendimos de eso ni modo fluimos y seguimos adelante y precisamente gracias a estas herramientas es que puedo tener sistemas de prospección y ventas que trabajan en piloto automático para mí ¿ok? gracias a este tipo de herramientas he podido comercializar personalmente productos físicos productos digitales cursos en línea también presenciales seminarios coaching servicios de marketing y crear un equipo de redes de mercadeo en más de 20 países sin salir de casa esta foto que ves aquí es de un evento en 2019 puedes ver aquí el año 2019 estoy impartiendo una conferencia dentro de un evento de una convención de la empresa de multinivel en la que yo estaba en ese momento y precisamente si tú ves la pantalla de atrás estaba hablándoles de Facebook cómo utilizar Facebook para expandir sus negocios porque en ese negocio logramos expandir nuestro negocio a nivel mundial incluso sin salir de casa y estaba dándoles una conferencia de cómo lo habíamos logrado entonces bueno esto que ves aquí por ejemplo es una landing page que yo utilicé un embudo que yo utilicé para lanzar nuestro negocio a redes de mercado en el cual estamos hoy y pues logramos convertirnos en los top reclutadores a nivel mundial este es un reconocimiento que nos dieron en la convención antepasada y este es el reconocimiento que nos dieron en la convención pasada como los top reclutadores a nivel mundial hemos hecho eventos con cientos y miles de personas como pueden ver ahí hemos estado en escenarios miren desde entonces desde que mis hijos estaban más chiquitillos pues ya andábamos en escenarios frente a miles de personas gracias a Dios y también he podido crear otro tipo de embudos por ejemplo para la promoción de un producto de desintoxicación para el cuerpo para vender servicios de marketing para vender terrenos de preventa acá en Yucatán México para vender servicios financieros para vender productos físicos este negocio en el año 2015 fue el que nos cambió la vida ¿se acuerdan que les dije que me presentaron un negocio en 2014 y que ahorré el dinero y en enero del 2015 pude comenzar? este negocio nos cambió la vida y lo hicimos a través de internet crecimos un equipo en más de 11 países en aquel momento y este es el embudo con el cual tú probablemente te registraste para haber estado ayer en el taller y haber estado escuchando esta información o estar escuchando esta información en este momento este embudo es para las personas que quieren generar ingresos por internet entonces lo más interesante lo mejor de todo es que como puedes ver con los embudos que te acabo de enseñar que creo que creo tengo creados con las herramientas de Builderall lo mejor de todo esto es que me puedo clonar en internet y seguir generando ganancias incluso mientras duermo o estoy de viaje con mi familia recientemente en el año pasado perdón ya ahorita estamos en enero 2024 pero el año pasado hicimos un viaje extraordinario a Europa y estando en Europa estuvimos en cinco países seguir generando ingresos es algo que se siente espectacular y es gracias a este tipo de herramientas a este tipo de sistemas que trabajan para mí en automático aunque nosotros estemos viajando ¿cómo lo hago? ¿sí? ¿cómo lo hago? bueno quiero presentarte la mejor plataforma que existe en el mercado para hacer marketing digital como las grandes empresas y los gurús te lo pongo ahí entre comillas ¿no? de los negocios online pero accesible para todo tipo de emprendedor esta herramienta o esta suite esta plataforma mejor dicho te incluye múltiples herramientas y con estas herramientas puedes crear sitios web puedes crear tiendas de e-commerce puedes comercializar coaching asesorías consultorías crear y vender cursos en línea embudos de prospección para multinivel enviar campañas de email automatizadas gestionar proyectos crear embudos de ventas para bienes raíces y seguros puedes convertirte en un consultor de marketing y crear tu propia agencia puedes hacer marketing de afiliados puedes ganar dinero recurrente con marketing de membresías puedes crear agendadores de citas puedes dar seguimiento automatizado por whatsapp y mucho más o sea en una sola plataforma tienes todas las herramientas que necesitas para digitalizar negocios ahora si ya tienes un negocio seguramente estás pensando Luis eso es justo lo que quiero ¿no? sin embargo hoy no estoy aquí para convencerte de que tú necesitas esto para tu negocio de eso hablé ayer en el taller hablé de eso hablé de cómo crear un sistema de ventas para tu negocio sí o sea si ya tienes un negocio probablemente pues sí necesitas esto o sea lo necesitas sí es un hecho pero hoy no estamos aquí para hablar de eso si estás aquí es porque buscas un nuevo negocio ¿cierto? entonces me voy a enfocar en eso entonces quiero que imagines la enorme cantidad de emprendedores que necesitan esto y cómo tú podrías generar altos ingresos recurrentes en este momento entonces ya sabes qué ofrecemos al mercado y qué ofrecemos al mercado la más potente herramienta para hacer marketing digital todo en uno ¿sí? porque está todo integrado entre sí ya tienes ahí todas las herramientas y también sabes que este tipo de herramientas es justo lo que todos los emprendedores necesitan para automatizar y aumentar las ventas y estén dispuestos a pagar lo que sea para sacar adelante sus negocios yo te enseñé las imágenes de mis propios embudos yo con esos embudos genero múltiples fuentes de ingresos ¿ok? genero múltiples fuentes de ingresos con la misma plataforma yo creo múltiples fuentes de ingresos pero lo que te quiero invitar no es solamente a que uses la plataforma para ti y que puedas expandir tu negocio o que crees otras fuentes de ingresos lo que te quiero invitar es a que igual a que te apalanques de lo que nosotros ya estamos haciendo y que tú puedas generar ingresos residuales por las suscripciones ¿sí? de todos esos clientes que tú podrías generar recomendándoles esta plataforma ¿cómo? otra vez apalancándote de lo que nosotros ya estamos haciendo ¿ok? entonces ¿cuánto puedes llegar a ganar? tú ganas el 30% recurrente ¿sí? de todos los pagos mensuales mensuales ¿ok? que hagan tus referidos tus clientes ¿ok? pero no solo eso también vas a ganar ingresos recurrentes por los pagos mensuales de los clientes de tus clientes un 30% adicional entonces imagínate que tú ganas 30% por tal vez no sé 10 clientes que tú tengas pero si esos 10 clientes tal vez en promedio cada quien tiene otros 5 pues ya son 10 por 5 pues ya son otros 50 entonces estás ganando 10 más 50 estarías ganando de 60 clientes el 30% mes tras mes por ejemplo no hay límite de cuántos clientes tú puedes tener ¿de acuerdo? entonces vamos a hablar de los precios cuánto cuestan las herramientas y de lo que cuestan tú vas a ganar el 30% me voy a enfocar en este paquete que se llama Advance ¿por qué? porque es el que promovemos el paquete Essentials no lo promovemos porque no tiene las herramientas de automatización para WhatsApp y hoy en día si no tienes herramientas para automatizar WhatsApp no tienes nada o sea las ventas se hacen por WhatsApp ¿ok? entonces está muy limitado y este paquete premium sí es un buen paquete pero lo recomiendo para más adelante mi recomendación es arrancar con este paquete Advance que en Estados Unidos cuesta 97 dólares en España cuesta 78 euros son diferentes precios para diferentes países porque la empresa decidió hacerlo así por el tema de poder adquisitivo hacerlo más accesible para más países en México pagamos 1044 pesos mensuales estos pagos son mensuales quiero que quede claro de ahí es que tú generas un ingreso residual porque los pagos son mensuales entonces es un residual además todas las plataformas de este tipo necesitan pagar servidores necesitan pagar autorrespondedor la gente de servicio al cliente la actualización de las plataformas etcétera entonces es un pago mensual ¿vale? por 1044 pesos tú vas a poder tener acceso a todas las herramientas que ya mencioné en México todos los empresas mexicanas y la oportunidad de hacer el negocio también como afiliado de esta plataforma en Perú el precio es de 172 soles mensuales en Uruguay es de 81 dólares mensuales en Venezuela es de 38 dólares mensuales en Colombia 105.847 pesos colombianos que es como 25 dólares más o menos 26, 27 dólares muy accesible en Colombia en Argentina 10.437 pesos colombianos en Ecuador apenas 50 dólares yo simplemente digo ponte a pensar ¿qué negocio puedes emprender con esta cantidad de dinero? no hay en Honduras 64 en Chile 54 dólares en Bolivia 38 dólares voy a repetir las cantidades para que quede claro para diferentes países voy de nuevo 97 dólares en Estados Unidos en España 78 euros en México 1.044 pesos mexicanos en Perú 172 soles en Uruguay 81 dólares en Venezuela 38 en Colombia 105.847 pesos colombianos en Argentina 10.437 pesos en Ecuador 50 dólares ok en Chile 54 dólares en Bolivia 38 repito ¿qué negocio puedes empezar con esta cantidad de dinero? ahora no solamente puedes empezar un negocio sino que vas a potencializar tu negocio actual ¿por qué? y vas a poder crear múltiples fuentes de ingreso porque vas a tener las herramientas entonces tal vez en este momento estés pensando algo como esto ¿no? suena muy bien pero ¿cómo lo voy a hacer yo para tener clientes potenciales y poder generar ventas? bueno la respuesta es muy simple si decides ser parte de nuestro equipo vamos a darte acceso a dos sistemas de ventas totalmente automatizados y un sistema de ventas apalancado ok ¿en qué consisten estos sistemas? vamos a replicarte vamos a clonarte vamos a darte la plantilla y vamos a darte los videos tutoriales para que tú clones el mismo sistema que yo utilizo pero para ti yo te dije que no solamente quiero que conozcas el sistema sino quiero que lo copies para ti entonces vamos a compartirte un embudo que te va a servir para atraer prospectos que quieren expandir sus negocios las ventas de sus negocios a través de internet si yo te tuviera que cobrar esto darte el acceso a mi embudo y darte los tutoriales y que repliques mi embudo yo te tendría que cobrar 297 dólares pero no lo voy a hacer es completamente gratis de acuerdo tenemos este sistema 2 para personas que buscan una oportunidad de negocio que también te podamos clonar este embudo también te costaría 297 dólares pero no lo vas a pagar es gratis y tenemos un sistema de seminarios en vivo para prospectos en general que también apalancarte de él te costaría 99 dólares pero no lo tienes que pagar es gratis para ti de acuerdo entonces además de eso sí además de que vas a tener el embudo para mostrar las herramientas el embudo para mostrar la oportunidad de negocio y el sistema de seminarios en vivo además de eso vamos a regalarte el curso detallado de embudos que ya tenemos listo para que aprendas a crear embudos automatizados para tu propio negocio y para otros negocios porque el hacerle embudos a otros negocios también es algo altamente rentable ok nosotros por hacer embudos cobramos entre en este momento entre 2.000 y 4.000 dólares por hacer un embudo entre 2.000 y 4.000 dólares tú podrías empezar a crear embudos por 500 dólares si tienes 2 clientes al mes ya tienes 1.000 dólares ganados y nosotros te enseñamos a cómo crear esos embudos para ti o para tus clientes también tenemos el acceso al curso de Facebook Ads avanzado que vale 349 dólares así que no solamente podrías aprender esto para hacer publicidad para tu propio negocio sino incluso para otros negocios y ahí tienes una iguala mensual de clientes tienes un apoyo en un grupo de Whatsapp también que normalmente el acceso costaría 129 dólares tienes Masterminds también donde nos reunimos para ayudarte a resolver dudas que vale 197 dólares y te replicamos otros embudos que ya tenemos con valor de 2.000 dólares y no los tienes que pagar tampoco entonces te estás llevando los tres sistemas de ventas y estos cinco bonos adicionales que en suma dan 3.565 dólares ¿de cuánto es la inversión? bueno lo que corresponda a tu país ¿verdad? eso es lo que vas a invertir lo que corresponda a tu país entonces simplemente piénsalo por un momento si tan solo este sistema de negocio en línea te permitiera generar de 500 a 1000 dólares extras al mes en los próximos meses ¿valdría la pena para ti? después podrías generar eso y más pero por semana no por mes por semana si este ingreso extra te permitiera liquidar tus deudas y sentirte libre de esa carga que pareciera que nunca podrías deshacerte ¿valdría la pena para ti? si gracias a este sistema pudieras renunciar a tu empleo y pasar más tiempo con tu familia incluso cambiar de carro o cambiar hasta de casa en los próximos 12 a 24 meses ¿valdría la pena para ti? no estoy diciendo que te vas a comprar una casa nueva pero si estoy diciendo que si por ejemplo rentas en este momento donde vives y te gustaría vivir en una zona más bonita en una casa más amplia cambiar los muebles de tu casa no sé ¿qué te gustaría hacer? ¿o te gustaría viajar a una playa de tu país? tal vez a otros países cambiar de carro eso sí lo vas a poder hacer sin ningún problema el carro los carros son baratos no cuestan lo que una casa ¿verdad? bueno depende de los carros ¿sí? pero todo esto vas a poder hacer ¿sí? esto y más podría ser podría ser este sistema de negocio para ti y para tu familia eso y más ahora si tú dices no tengo dinero mira son menos de 2 dólares diarios en algunos países es 1 dólar diario ¿sí? 30 dólares 35 dólares es 1 dólar diario en algunos menos de 2 dólares diarios a veces gastamos mucho más que eso en un café en una hamburguesa o en cualquier cosa y eso no va a cambiarte la vida solo es cuestión de prioridades solo se trata de usar el dinero inteligentemente para producir más dinero algunos dirán ah no tengo tiempo bueno eso es una mentira al final del día ¿no? porque todos tenemos 24 horas al día además si eres capaz de dedicar tan solo de 1 a 2 horas diarias a este modelo de negocio podrías tener resultados notables probablemente pasas más que ese tiempo en redes sociales o en Netflix o viendo deportes o noticias en la televisión simplemente cambia ese tiempo de entretenimiento por tiempo para aprender cómo crear una nueva fuente de ingresos desde casa habrá quien diga ay no sé si le entienda mira todos comenzamos sin saber nada lo que tengas que aprender lo vas a aprender es solo tener la voluntad para hacerlo además si no lo aprendes ahora nunca lo vas a hacer y el tiempo va a seguir corriendo más adelante vas a sentir el dolor del arrepentimiento que ese es un dolor muy fuerte y no se quita lo cual es imposible de eliminar porque el tiempo no regresa entonces tienes que tomar acción ahora si no lo haces ahora ¿cuándo lo vas a hacer? ahora si incluso tienes dudas tienes una garantía de satisfacción del 100% si tú pagas la membresía mensual ¿sí? y por alguna razón por la razón que sea en los primeros 30 días no estás conforme o sea esa membresía sé que tú vas a pagar ok pagas entras aprendes tomas los cursos vienes a nuestro grupo vienes a nuestros masterminds y al final del día tú dices no estoy contento no estoy conforme tienes 30 días para pedir la devolución del dinero así que no tienes absolutamente nada que perder ok mi pregunta para ti es si estás listo para comenzar este sistema puede servirte no solo para generar un nuevo ingreso sino múltiples fuentes de ingresos ok entonces para hacer tu inscripción simplemente tienes que hacer esto escribe la frase quiero el enlace a la persona que te invitó ok tienes que mandar esa frase quiero el enlace pero tienes que mandársela directamente a la persona que te invitó ¿sí? no no lo debes de mandar aquí en digamos aquí en el chat aquí en los comentarios no lo tienes que mandar directamente a la persona que te invitó ¿de acuerdo? y esa persona va a darte el link para que te registres ¿sí? el link para que te registres y tengas acceso a todos estos bonos muy bien ahora para recapitular ¿qué puede ser con todo esto? crear sitios web tiendas de e-commerce comercializar coaching asesorías consultorías crear y vender cursos en línea en bus de prospección para multinivel enviar campañas de email marketing automatizadas gestionar proyectos crear embudos para bienes raíces seguros convertirte en un consultor de marketing y crear una agencia hacer marketing de afiliados puedes generar ingreso recurrente con marketing de membresías crear agendadores de citas dar seguimiento por whatsapp etcétera todo esto te va a permitir automatizar en este momento tu propio negocio ¿sí? pero además puedes crear múltiples fuentes de ingreso con todo esto que puedes llegar a hacer te vamos a regalar nuestros sistemas de ventas te vamos a regalar todos estos bonos que ya te dije el curso de embudos vamos a regalarte el curso de facebook el apoyo en el grupo de whatsapp los masterminds las réplicas de embudos te estás llevando 3565 dólares en bonos y por si aún lo estás pensando si fuera tu caso que aún lo estés pensando vamos a darte un bono extra que consiste en una clase de cómo ganar 500 dólares extras al mes promoviendo builder esta clase yo la doy ya está grabada en el área de miembros te la vamos a regalar y para la gente que hace multinivel les vamos a regalar un bootcamp que son es la grabación de tres sesiones ok tres días donde estuvimos conectados tres sesiones donde yo explico el método que utilizo para convertirme en el top reclutador a nivel mundial de la empresa multinivel en la cual estamos así que vas a aprenderlo si tú estás en multinivel esto viene perfecto para ti también te llevas además cuatro academias de negocios gratis la academia de agencias de sitios web la academia de marketing de afiliados la academia de negocios digitales y la academia de infoproductos educación en línea la de agencias de sitios web si tienes una agencia o quieres crear una ahí vas a aprenderlo todo de cómo hacerlo la academia de marketing de afiliados es para si tú estás promoviendo productos de hotmart o algo así esto te viene perfecto la de negocios digitales para que aprendas a usar las herramientas y prácticamente digitalizar cualquier negocio y la de infoproductos y educación en línea si quieres monetizar tu conocimiento a través de internet creando tu curso y lanzándolo en internet entonces todo esto es completamente gratis cada academia está valorada en 500 dólares pero no vas a tener que pagarlas son completamente gratis para ti entonces ahí te estás llevando 2000 dólares más en bonos además vas a tener acceso a clases con expertos de nuestra comunidad clases de facebook ads de e-commerce de network marketing diseño con canva ventas por whatsapp etcétera y además vas a tener clases grabadas de cómo crear tu tienda en línea cómo crear tu curso en línea también cómo descubrir tu habilidad de rentable y monetizar tu conocimiento en internet cómo crear tu propia agencia de marketing también tienes una clase de eso cómo prospectar en grupos de facebook sin pagar publicidad también básicos de canva para que hagas diseños profesionales para tus redes sociales y clase de cómo automatizar tu agendador de citas todo esto es gratis deberías pagar 100 dólares por cada clase pero no te lo damos completamente gratis o sea por si fuera poco hasta aquí son 6409 dólares en bonos que te estás llevando y te voy a dar mi megabono este megabono se llama cómo vender con webinars personalmente he vendido pues ya literal millones de dólares en internet a través de videoconferencias con ganancias de cientos de miles de dólares no es lo mismo lo que vendes que lo que ganas estás de acuerdo he ganado cientos de miles de dólares en internet pero he vendido arriba de dos millones de dólares aproximadamente para ganar esas cifras y lo he hecho principalmente a través de videoconferencias entonces te enseño cuál es la estructura de un webinar vendedor y te lo enseño completamente gratis normalmente yo cobro mil dólares por dar este tipo de entrenamientos pero te lo voy a dar gratis o sea no tienes absolutamente nada que perder porque te estás llevando siete mil cuatrocientos nueve dólares en bonos si tú estás pagando prácticamente menos de dos dólares al día por la membresía verdad que es lo que cuesta en cada país y vas a ganarte el treinta por ciento de manera recurrente de todos tus clientes y vas a ganarte el treinta por ciento de los clientes de tus clientes también y lo único que tú estás pagando es ya sabes lo que corresponde a tu país en Estados Unidos noventa y siete dólares en España setenta y ocho euros en México mil cuarenta y cuatro pesos en Perú ciento setenta y dos soles en Uruguay ochenta y un dólares en Venezuela treinta y ocho en Colombia ciento cinco mil ochenta y siete pesos colombianos en Argentina diez mil cuatrocientos treinta y siete pesos argentinos en Ecuador cincuenta dólares en Honduras sesenta y cuatro en Chile cincuenta y cuatro en Bolivia treinta y ocho ok entonces no sólo estarás iniciando un nuevo negocio en internet que te va a generar ingresos residuales sino que serás parte de la única comunidad en internet que te da todo el contenido y la capacitación gratis de por vida y tú también vas a poder ofrecerle esto a tus nuevos clientes y socios que se unan a nuestra comunidad a través de tu recomendación entonces tienes herramientas tremendas para ventas puedes crear ya sabes múltiples múltiples fuentes de ingresos con todos estos servicios que te ofrece la plataforma entonces vamos a hacer lo siguiente dos pasos si quieres ser parte de nuestra comunidad si únicamente vamos a admitir con todos estos bonos únicamente a diez nuevas personas porque porque queremos darles la atención debida únicamente vamos a admitir a diez nuevas personas nada más necesitamos saber que tú vienes de aquí de esta charla necesitamos saber que vienes de esta charla para darte el acceso a todos los bonos porque estos bonos es únicamente a la gente que viene a través de que haya visto esta información de acuerdo que estuvo en este seminario aquí conectado con nosotros ya sé que estés en vivo o que hayas visto la grabación porque esto se graba se manda y puede ser que veas la grabación de acuerdo tienes que hacer entonces lo siguiente número uno vas a escribirle a la persona que te invitó esta frase quiero el enlace ok tienes que escribirle a la persona que te invitó directamente quiero el enlace si recibiste el mensaje por whatsapp responde en ese whatsapp si recibiste el mensaje por email responde por email si recibiste el mensaje por no sé telegram responde por telegram pero también tienes que ir a registrarte en este sitio web maquinadesitas.com es muy importante que te registres en maquinadesitas.com vamos a mostrar aquí la página de maquinadesitas.com que vas a encontrar en maquinadesitas.com un formulario que hay que completar con tu nombre tu apellido tu correo tu país whatsapp vas a platicar un poquito de qué es tu negocio o a qué te dedicas o si quieres emprender y quién te invitó al taller muy importante una vez que tú completes esto nosotros ya sabemos que estuviste en este taller de acuerdo de lo contrario no hay forma de asegurarnos que estuviste en este taller pero si tú completas este formulario ok entonces nosotros nos aseguramos de saber que tú estuviste en este taller entonces ve a ese sitio web maquinadesitas.com regístrate en maquinadesitas.com porque esa es la única manera de asegurar los bonos y solamente vamos a admitir a 10 personas ok entonces si quieres ser de las 10 primeras personas haz estos dos pasos escribe la frase quiero el enlace a la persona que te invitó ok así nada más escribo la frase quiero el enlace a la persona que te invitó manda esa frase y regístrate en maquinadesitas.com para la gente que está aquí en vivo en este momento ya acabo de poner el enlace ahí en el chat maquinadesitas.com la gente que esté viendo la grabación pues vamos a dejar el link de maquinadesitas.com en la descripción del video y también o ustedes pueden ir directamente navegar en su navegador y poner en la barra de navegación maquinadesitas.com registrarse y con ello sabemos que estuviste aquí y de todos modos hay que mandar esta frase quiero el enlace directamente a la persona que les haya invitado no sirve que pongan digo si estás viendo la grabación por ejemplo en mi canal de youtube no la gente que esté viendo la grabación en mi canal de youtube oye Luis pues me encontré con tu video ok igual ve a maquinadesitas.com regístrate y yo me voy a poner en contacto contigo si es que tú estás viendo llegaste en mi canal de youtube ok pero si tú estás aquí en vivo o alguien te invitó tienes que escribirle a la persona que te invitó directamente la frase quiero el enlace por ejemplo nadie me invitó llegué por publicidad si estoy de acuerdo la mayoría llegó por publicidad pero una vez que llegaste por la publicidad seguramente tal vez te uniste a un grupo de whatsapp cierto o tal vez alguien te mandó un email de alguna manera recibiste el enlace cuál es el medio a través del cual recibiste el enlace cuál es el medio a través del cual recibiste el enlace el medio fue whatsapp el medio fue messenger el medio fue telegram el medio fue email cuál fue el medio a través de ese medio te pones en contacto con la persona que te invitó y le escribes la frase quiero el enlace de acuerdo quedó claro eso si tú estás en un grupo de whatsapp y en ese grupo de whatsapp no se puede comentar ve y escríbele al administrador o administradora de ese grupo ok si tú estás en un grupo de whatsapp y no se puede comentar en ese grupo escríbele al administrador o administradora de ese grupo de acuerdo entonces acuérdate tienes que ir forzosamente ve a maquinadecitas.com tienes que ir ahí sí o sí maquinadecitas.com para registrarte y mandarle la frase a la persona que te invitó quiero el enlace acuérdate que no tienes absolutamente nada 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 que perder ok si por alguna razón no estás conforme con las herramientas con lo que sea no estás conforme pides la devolución de tu dinero tienes 30 días para hacerlo te dejo aquí con unas fotitos de lo que es ahora nuestro estilo de vida que antes era un sueño tener este estilo de vida también ese estilo de vida está disponible para ti si tú eres una persona que quiere vivir de internet generar ingresos residuales hay un estilo de vida que te está esperando y que simplemente pues es tomar una decisión así de sencillo toma la decisión y vas a ver cómo tu vida va a empezar a cambiar acuérdate no tienes nada que perder tienes todo por ganar 30 días de satisfacción garantizada o Builderall te devuelve tu dinero así de sencillo entonces ya para terminar tienes que hacer esto ir a maquinadecitas.com registrarte en maquinadecitas.com y mandar la frase quiero el enlace a la persona que te invito vale para ti que estás viendo la grabación te mando un abrazo Dios te bendiga ve y habla con la persona que te invitó escríbele quiero el enlace y regístrate en maquinadecitas.com los que estamos aquí en vivo en este momento me quedo un ratito con ustedes por si alguien tiene alguna pregunta bendiciones a los que están viendo la grabación chao chao chao